...de clases. El Instituto Tecnológico de Soledad anunció que se tiene un estudio para la construcción de una sede en el municipio de Suana, al sur del departamento, para atender la necesidad educativa de los jóvenes de esa zona del Atlántico, así como también municipios de Bolívar y Magdalena. Se espera atender una población de 2.258 bachilleres. En el proyecto ITSA, Sede Sur Atlántico, la alianza estaría constituida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien aportaría los recursos para la construcción y dotación de la sede, el Ministerio de Educación Nacional, quien acompañará el proyecto en la construcción, la Gobernación del Atlántico, quien reglamentará la Ley 662 de 2001, estampilla ITSA, para que los recursos generados durante los tres primeros años se dediquen a la inversión de la infraestructura física y tecnológica de la sede, y el ITSA, que desarrollará los estudios técnicos, organizacionales y los diseños curriculares del proyecto. La idea consiste en que construyamos un Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico en el ZOAN Atlántico, para que ahí hagamos educación presencial de calidad y con pertinencia, no sólo para la gente del sur del departamento del Atlántico, los cinco municipios que están más afectados, Candelaria, Manatí, Santa Lucía, Campo de la Cruz y el mismo ZOAN, sino que podamos también llevarle educación superior a jóvenes de los municipios de Calamar, de Maate, de Arroyo Hondo. Asimismo, se busca que la administración departamental aporte recursos para el transporte terrestre de los jóvenes de municipios diferentes al de ZOAN. La idea es que el gobierno nacional, a través de un proceso de capitación, es decir, cuántos alumnos tenemos, cuánto nos van a pagar el gobierno nacional, para que esos jóvenes no paguen matrícula, puedan acceder y que los departamentos subsidien el transporte que significaría el traslado de esos jóvenes al ZOAN Atlántico, que es un municipio realmente ubicado estratégicamente. Según los resultados del examen del Estado de los últimos tres años, el nivel de calidad educativa en esta zona es bajo e inferior. ¡Gracias! ¡Gracias!